Bienvenidos al sorteo número 2384 de la Lotería del Cauca, hoy sábado 8 de enero nos acompaña las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca, a la empresarial S.A. y Secretaría de Gobierno de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras, adquiere tu billete impreso en línea en cualquier punto autorizado a nivel nacional de efectos, drogas, la rebaja, loti red y el loti Colombia, el número ganador, mucha suerte para todos. Muy atentos por favor, es el 8, 5, 4, 1, la serie 0, 7, 2, 0, 72, 85, 41, serie 0, 7, 2, 0, 72. Delegado, ¿me confirma si el resultado es correcto? El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y me informan que el premio mayor fue despachado a la ciudad de Medellín, felicidades a todos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.